hola qué tal humanidad gracias por estar conectados con nosotros bienvenidos al canal de youtube ya todas las redes sociales síguenos bajo el nombre lo dijo jr lo dijo jr desde yauco puerto rico para el planeta entero gracias por estar ahí conectado con nosotros síganos en todas las redes sociales vamos con los datos para hoy hay mucha información estamos siguiendo de cerca el caso el juicio contra el ex boxeador félix verdejo por el asesinato de una jovencita que mantuvo una relación con él durante algún tiempo y se cree que cuando él la asesina o surge el asesinato ella estaba embarazada tenía entre tres y seis semanas de embarazo según datos ofrecidos por la patóloga el servicio de ciencias forenses de puerto rico vamos a la información de hoy hoy hablan sobre unos mensajes de texto que compartió félix verdejo con la jovencita con que isla en estos mensajes de texto se nota como un félix verdejo celoso de la jovencita porque supuestamente según datos que ofrecen hoy la jovencita yo no sabía que que isla había estado casada cuatro años con un señor con un hombre mayor 30 años mayor que ella haya mantenido esta relación había estado casado con él casada con él y félix verdejo muestran estos textos como celos llama a este viejo puerco ese viejo es increíble que esté perdiendo por culpa de un viejo y esto y lo que para aquí para allá en la palabra viejo en las conversaciones a través del texto no sabemos si texto o a través de whatsapp simplemente a través de un sistema de mensajería se compartían estas conversaciones que compartieron esas conversaciones entre ambos en sala en el día de hoy un especialista en cibernética en todo esto que tiene que ver con la tecnología fue entrevistado y habló sobre los mensajes de texto intercambiados entre que es la y verdejo que está sumariado desde que fue encontrado el cuerpo de la joven él está tras las rejas comenzó el juicio ya este es el séptimo día de juicio en contra de el ex boxeador a continuación de este caso contra el ex boxeador por la muerte de que es la hoy se mostraron en sala estos textos de celular como les estoy diciendo que datan del 31 de octubre del 2022 21 24 de abril del 2021 habla de diferentes fechas él en unas conversaciones como las que pueden hacer personas que llevan una relación a través de los textos se hablaron y él se mostró celoso con relación a el señor el hombre con que ella tuvo una relación de cuatro años según trascendió hoy en sala se continúa se está esperando a que testifique el coacusado en este caso de apellido cadiz que testifique que está esperando todo el mundo se pregunta por qué no han sentado a declarar a este joven a este señor eso puede ser estrategia de la fiscalía vamos a ver qué ocurre con todo esto hoy se habló simplemente de los textos algunos se habían borrado otros no se habían borrado se logran extraer estos extractos de conversaciones cinco o seis días antes de la desaparición de que es la en aquel fatídico mes de junio cuando la jovencita lamentablemente desaparece estoy buscando por aquí la fecha exacta en que ella estas conversaciones fueron para el 28 de abril del 2021 pasado a la medianoche y luego al otro día y así comenzaban el 29 de abril del 2021 de tarde de madrugada de noche pasaban texteando la defensa hoy no sé con qué motivo puso en tela de juicio el hecho de que félix verdejo sea el padre de el bebé por nacer que llevaba en su vientre que es la eso no viene al caso no entiendo cuál será la iniciativa indagaron sobre la paternidad del embrión que se preservó del cuerpo de que es la rodríguez la patóloga dijo que la defensa de verdejo preguntó si se le habían hecho pruebas de ADN para corroborar la maternidad de verdejo la señora dijo que si se le hiciera fue otra persona en el instituto de ciencias forenses que se lo realizó y así se fue no sé cuál es la estrategia vuelvo y pregunto por qué por qué cuestionar si era o no era hijo de félix verdejo aquí se lo que lo que se está dilucidando es el asesinato de esta joven el vil asesinato del atroz asesinato de esta joven vamos a ver qué pasa son estrategias que usan los abogados en esto de los asesinatos y estos dos juicios este juicio uno de los más notorios en los últimos años vamos a ver en qué para todo esto señoras y señores por otro lado dice el director ejecutivo de la autoridad de energía eléctrica que dejará de existir ahora el sábado el primero de julio entra genera pr el director ejecutivo de la autoridad de energía eléctrica josé colón aseguró y que el presupuesto para la corporación pública aprobado por el negociado de energía de puerto rico apenas alcanza para cubrir y para cumplir con las obligaciones de nómina de 255 empleados que la junta de gobierno de la autoridad aprobó para continuar laborando en esta corporación pública pero vuelvo y me pregunto por qué hablar de salarios porque hablar de presupuestos de la autoridad si la autoridad va a dejar de existir va a entrar genera pr trabajar lo que se conoce como la generación de toda la electricidad que consumimos nosotros los puertorriqueños con qué razón con qué razón por qué está preocupado con el presupuesto para la autoridad ese dinero posiblemente pase a generar desconocemos cómo va a ser esa situación por otro lado cierran temporalmente otra farmacéutica se trata de aurobindo con facilidades en caguas y dice temporeramente pero esta gente se va a quedar sin trabajo estamos hablando de la cantidad de 250 225 250 empleados que van a quedar en la calle y digo que van a quedar en la calle porque aunque dice la noticia que es temporeros es año y medio o dos años porque esta fábrica está farmacéutica va a entrar en un proceso de remodelación de modernización mejoras en la infraestructura y la planta simple y llanamente va a cerrar año y medio a dos años y te preguntas tú me pregunto yo que van a ser los empleados quedaron fuera quedaron fuera sesanteados los 225 a 250 empleados que se unen que se unen a los de otra farmacéutica ya esta es la cuarta farmacéutica que cerraría en este año 20 23 señores cerró año y medio a dos años es mucho tiempo es una cuantía de los cinco o seis meses pero año y medio a dos años cerrada la farmacéutica aurobindo que está ubicada en el pueblo de caguas sesanteados 225 a 250 empleados triste lamentable muy lamentable acusan a desempleados por apropiarse de dinero de estímulo económico de 25 contribuyentes oiga esto se robó el dinero de 25 contribuyentes te acuerdan el estímulo económico 1500 mil dólares se apropió se agenció 77 mil 200 dólares este individuo que es increíble señoras y señores las divisiones de investigaciones de robo y fraude a instituciones bancarias financieras y cooperativas del negociado de la policía ha estado bien ocupado en estos días están ya hablábamos de las 10 personas que se robaron la misma cantidad 70 mil dólares en que es que les sacaban la foto al cheque falso y lo depositaban en los bancos estamos hablando de que esta división de investigaciones y robos y fraude a instituciones bancarias financieras y corporativas y cooperativas del negociado de la policía de la división de derechos económicos del departamento de justicia están bien ocupados anunciaron hoy la erradicación de cargos criminales por fraude y apropiación ilegal de fondos públicos por 77 mil 200 dólares del departamento de hacienda contra aneudis ya el sandoval sánchez de 29 años residente de manatí se agenció de 77 mil 200 dólares increíble señoras y señores cómo está la situación en este país con esto de los robos y los fraudes y las apropiaciones ilegales y todo ese tipo de cosas definitivamente la situación esa división está bien ocupada en estos días vamos a ver qué ocurre con la misma entonces señoras y señores por otro lado tenemos otra noticia para que asignaron casi dos millones de dólares para renovar restaurar poner en funciones las tabernas de las cuevas de camuy vamos a ver de qué se trata y si cuánto tiempo va a durar cuánto va a durar la fiesta asigna fondos para reparar las cavernas de camuy la agencia federal de manejo de emergencias fema acaba de aprobar un millón 900 mil dólares casi dos millones de dólares para dos proyectos dirigidos al parque nacional de las cavernas de camuy como es el nombre correcto los fondos están dirigidos destinados a reparar los daños luego del paso del huracán maría hace ya siete años e instalaciones administrativas y parte de los sistemas de cuevas así como atender las medidas para mitigar riesgos ante futuros eventos atmosféricos siete años después lamentablemente mucho tiempo tuvo que esperar para esto hoy señoras y señores emitieron advertencia de lluvia excesiva y calor para algunas zonas de puerto rico llovió bastante para puerto rico todo esto que pueden ver en un color amarillo más intenso tirando para el anaranjado es la lluvia es donde cayó mucha lluvia esta tarde y es como si hubiera pasado de un extremo a otro toda esta masa de lluvia el servicio nacional de meteorología emitió en el día de hoy un panorama de condiciones clínicas climáticas peligrosas para varias zonas de puerto rico válido para esta noche para esta tarde hoy por la tarde y esta noche según el servicio nacional se esperan tormentas aisladas a dispersas principalmente las zonas interiores y noroeste de la isla durante la tarde y zonas del este y el sur en la noche se recomienda estar atentos y alerta a las tormentas en su área para estar preparado y si fuera necesario refugiarse ese es el llamado del servicio nacional de meteorología y por último se tiran a la calle para exigir que no suba más la factura de la luz con todo y lo que se le ha bajado a la deuda de la autoridad o puerto rico no aguanta un aumento más en la factura de la luz definitivamente diversas organizaciones tomaron las calles del dios san juan esta tarde como junto a la lluvia con protesta en contra de el posible aumento en la energía eléctrica debido al plan de ajuste de deuda de la autoridad de energía eléctrica la marcha que tuvo el lema no más aumentos estuvo compuesta por un monte multisectorial de grupos religiosos comerciales sindicales y comunitarios la misma comenzó desde el lado del capitolio y marcharon hasta la fortaleza con su reclavo no más aumentos era el lema de estas personas que marcharon hoy en contra de más aumentos en la factura de la energía eléctrica señoras y señores no aguantamos un golpe más no aguantamos definitivamente dile no al aumento en la factura de la luz señores siempre es un placer trabajar para ustedes gracias por estar en contacto con nosotros síganos háganos el favor de no ser de no compartir suscríbase háganos feliz nosotros lo hacemos a ustedes felices con la información gracias por estar con nosotros lo dijo júnior restaurante de leite en el cian si profesional plaza barinas yauco 7 8 7 9 8 7 80 88 m y m auto service comercio final yauco 2 6 7 31 36 el desvío 1 detrás del ñato ramírez yauco 8 5 6 22 15 café bakery en calle 25 de julio yauco 8 5 6 82 69 el desvío número 2 carrera 116 lajas 8 27 84 22 empresas bavironia guardias de seguridad e investigaciones privadas en yauco 4 49 69 22 una empresa en las manos de dios papa de leite en yauco plaza 1 9 39 4 15 73 91 laboratorio clínico susúa barrio susúa alta la palmita yauco teléfono 8 5 6 52 11 gemelos auto park tector 4 calles yauco 9 13 00 00